Muy buenas amigos sean todos y todas bienvenidos al canal, bienvenidos al inicio de nuestra serie de Zemu 1.8.1 por fin Ha salido el día de hoy, viernes 23 de junio Entonces vamos a probar como he prometido de primero a Splatoon Uno de los juegos que me han pedido mucho en el canal y que han querido ver como van los avances con este juego en el emulador Aparte de la celda Breath of the Wild, voy a mostrar como arreglar el problema de la cámara para la visión horizontal y vertical Y vamos a ver como va el emulador y como va el juego Una cosa más gente, el juego cuando quieran ponerle el Zemu Hook, les voy a dejar enlace en la descripción Tienen que usar este que dice Zemu Hook 0.4.1.1 para la versión, únicamente para la versión 1.8.1 Saben que la versión del emulador va a estar disponible una semana después de este lanzamiento O sea a partir de hoy viernes 23 del mes 6, va a estar disponible una semana después en el portal de Zemu.info Si quieren el emulador antes pueden ir a la página de Zemu, al Patreon de Zemu y donar los 5 dólares Entonces, dicho esto gente, vamos a abrir nuestro emulador Y con el emulador ya abierto voy a mostrar mis configuraciones Tengo puesto un graphic pack a 4K para Splatoon ¿Qué más? Tengo el off-scale filter en bilinear El fullscreen scaling en keep aspect radio El GPU buffer currency en low Porque estamos usando un pack gráfico a 4K y saben que esto va a poner el emulador más pesado Entonces no va a haber diferencia si lo ponen en medium o en low Se va a ver igualito, igualito de bien Entonces el audio no se toca El input setting, aquí es algo importante que les voy a mostrar cuando arranque el juego De momento solo tengo configurado pues lo que es mi control normal Y en lo más adelante les voy a mostrar algo que deben hacer cuando pasen el entrenamiento del juego Que es cuando uno comienza Entonces esto se queda así Esto lo pueden poner en español o dejarlo en inglés como ustedes gusten Y pues simplemente lo que vamos a hacer es activen esto El vSIM para que le cierre el juego a los FPS que va Vamos a cargar nuestra imagen Aquí vamos Parece que lo abrí más de una vez Vamos a cerrarlo Y ahí está Este es el que va Bueno gente entonces miren Cuando ya el juego esté arriba Esta pantalla viene después que pasa en el entrenamiento básico Hay que pulsar dos botones Dicen que pulsen ahí Z y ZR Pero el control no lo Aunque están asignados en el input setting No lo toma Entonces como les puedo mostrar Miren tengo Z, L y ZR Lo presiono en el control y no pasa nada Entonces para que pasen eso En el keyboard Configuren esto en una tecla Y esto en otra Sálvenlo Para que pasen la pantalla Y luego de eso vuelvan a la configuración de input setting Y elijan su control que ya tenían previamente configurado Entonces miren Les voy a mostrar algo importante Voy a poner esto en full screen Aquí el juego le va a salir así Con la cámara mirando para abajo Como siempre ha salido ¿Por qué? Porque hay que hacerle una configuración De quitarle el motion al control Para que no se quede mirando hacia abajo Pensando que tenemos el mando de Wii U ¿Cómo lo hacemos? Presiona la tecla Tab en su teclado Y le va a salir este menú Le dan a opciones con el mouse Y esto donde dice sensores de giro Le va a salir en usar Y miren como va a salir la cámara No puedo arreglar la cámara ni nada Así que usualmente el juego sale Para que el juego esté normal con la cámara Tienen que presionar el Tab Y esto le va a salir así Obviamente como ya le había dicho Lo puse como sale originalmente el juego Para que ustedes vean como se hace Tab Opciones Y donde dice sensores o motion O motion Aquí le sale on Y aquí off Lo ponen en off Y listo Ya pueden usar su control Sin ningún problema Esto aquí en la ciudad es a 30 FPS Así que no se preocupen Entramos acá Y vamos a ver si el juego Realmente va a los 60 FPS Como tiene que ir Bien Llegamos a nuestra isla Donde vamos a tomar las misiones Y aquí va el juego a 60 Como lo pueden ver Con algunos tironcitos A veces Pero va a 60 FPS Bien Vamos a ver Miren como puedo mover la cámara Esto lo estoy haciendo con el control Y es solamente con esa opción Que se quita en Tab Wow Baje Arriba Vamos a hacer una misioncita En este gameplay Para Para probarlo A ver si se queda O se mantiene Si se mantiene Lo es 60 FPS O si baja Etcétera Etcétera Vamos a ver Si le ha servido el video Por favor Dejen su like Si no le ha servido Dislike Pueden comentar Dejadme en los comentarios Que opinan De como se va moviendo Como ven las texturas Y todo lo demás Bien No he dejado nada Ok No he dejado nada Oh Que hay abajo Y Salto Y Salto Almadura Excelente Bueno Creo que con esto Queda resuelto El tema de la cámara Que era simplemente Configurarlo En el control En el juego Mejor dicho Y Ah Bien Fuck No más Flota Uff Bien Recuerden compartir el video Los que no están suscritos Los invito a suscribirse al canal Saben que aquí Se resuelven los problemas De los juegos Le damos tip Para que puedan jugar mejor Etcétera Etcétera Compartimos juegos de PC Tanto en mea Como en torren De última generación Para que puedan descargarlo En sus equipos Y jugarlo Y todas las dudas Que tengan Van a ser respondidas Eso es algo De lo más importante Del canal Casi no llego Pero lo hice Oh Oh Shit Oh Caí Bien Arriba Bien Uff Qué daño Hicimos ahí Uff Bien No dejarnos nada No queremos dejarnos nada Así que Llegamos Ranch Chau Chau si que pasa algo miren por alguna razón alguna vez es como que la pintura no se pega en el en la no se pega donde debería pegarse y hay que matarse obligado para que salgan por lo menos en este mundo que me ha pasado eso no sé más adelante si si no pasaría pero de momento lo he probado a ella y que me ha pasado a eso rayos ya sube sube bien ahora si la coge la pintura no sé por qué pasa eso que les dije pero solamente he jugado este mundo y con este que le estoy mostrando el test que hice bueno gente pues creo que de momento lo que más importante era en mostrar cómo arreglar el cursor o la cámara horizontal y vertical que era para mí casi imposible que se pudieran mover pero veo que esta versión va un poco más estable realmente mucho más estable se ve mucho mejor y han corregido muchísimo detalle por ejemplo miren la pintura no se veía ese brillo y pues creo que se puede jugar el juego será hasta un próximo vídeo gente nos estaremos viendo y cualquier duda déjenle los comentarios a los nuevos por favor suscríbase y disfruten de nuestro contenido hasta luego